Bueno, pues el chismecito hay contexto en esta ocasión alrededor de la Universidad del Humor, ya que hace algunos minutos acaba de terminar la tercera gala, la verdad de mis favoritas, la verdad la pondría en el top 1 de todas las galas que han ocurrido alrededor, ya que pues este fue un especial de gatada de vatos en el cual se dieron sus mejores chistes en contra de su compañero, les repito, de las mejores hay dos, tres indirectas a ex integrantes de la Diablo Squad, porque también tocaba que le atacaran a los hosts y pues ya tenemos una nueva persona eliminada para quien haya estado al pendiente para quien quiera ver la gala, para quien quiera ver gala como dicen por ahí, pues puede ir a verla, hay que avisar que hay alerta de spoilers, siento yo que es muy obvio, pero pues por si las dudas hay que avisar, los tres nominados de esta semana fueron Mora, Chubby y Chris y pues de esos dos ya nada más, bueno el jurado rescató uno, por lo cual los únicos nominados eran este el buen Mora y el buen Chubby, el Chubby es muy apoyado por el humor que tiene, este Mora también maneja muy bien al público, sabe cómo manejarse ante los espectadores porque tiene bastante fuerte sus redes sociales, pero pues tal parece que en esta ocasión no le sirvió de mucho tener mucho apoyo de las redes sociales porque como pueden ver en estas imágenes pues le tocó despedirse, le tocó irse de la universidad del humor, la verdad yo creí que era una de, en mi opinión una de las formas menos probable por las que se fuera Mora era por esta situación de que votar el público porque es bastante bastante apoyado por su tiktok, me parece que tiene cientos de miles de seguidores y pues nada comúnmente estos vídeos los ve el papá de Mora entonces pues qué chido que su hijo haya llegado tan lejos, ahí me puso le invitas una coca por supuesto se vale, se vale y pues nada vamos a estar esperando la siguiente semana la verdad 100% recomendada esta gala aunque no esté siguiendo la universidad del humor, date el tiempo de ver la gala son chistes muy comunes no es como que se han ido tan personal no tienes que estar tan metido en la universidad del humor para entender los chistes entonces sí date tu vueltita, sin más que decir yo voy a ir despidiendo el vídeo no sin antes agradecer toda la suscripción que estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más.